Samaritana En una ocasión, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria y llegó a la ciudad de Sicar y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber le dijo Cristo a la mujer del pozo aquel cuando pasaba por Samaria una vez y la mujer sacaba agua del lugar pues no sabía que le hablaba el Salvador dame de beber pero enseguida ella se quiso resistir el don de Dios le tuvo Cristo que aclarar fueron palabras que la hicieron reaccionar si tú supieras quien te pide de beber mujer mujer siempre que bebieres agua tendrás sed si bebieres de mi agua saciaré toda sed de amor que embarca tu dolor mujer si tú supieras quien te pide de beber si supieras si entendieras quien soy yo me pidieras si te dieras agua de vida eterna dame de beber yo soy Jesús yo soy Jesús que en una cruz murió por ti me lastigaron me escupieron fue por ti sufrí dolores para darte mucho bien saciar saciar la sed que tu alma tiene hoy dame de beber pues muy profundo en tu vida hay un vacío amor si supieras si supieras y entendieras lo divino permitieras que mitigue ese dolor que oprime hoy tu triste corazón mujer siempre que bebieres agua tendrás sed si bebieres si bebieres de mi agua saciaré toda sed de amor que embarca tu dolor mujer si tú supieras quien te pide de beber si supieras y entendieras quien soy yo me pidieras me pidieras si te diera agua de vida eterna entonces la mujer samaritana después de escuchar a Jesús soltó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a todos los hombres venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho no será este el Cristo mujer y tú supieras quien te pide de beber si supieras y entendieras quien soy yo me pidieras si te diera agua de vida eterna de bekendir te aún no maen no no n peng,. Gracias por ver el video